Pequeña bromita al Tommy, pero es como estaba muy enojada y por eso íbamos a mostrarle lo que mandó. Bueno, acá tenemos la conversación, lo voy a dejar ahí para que lean. Y yo le mandé un agua. La Salo tiene un canal de YouTube y ella me dijo que haga esta pequeña broma, así que te la hicimos y ahora estábamos grabando. Así que cuando terminemos de editar el video, te lo pasamos. No te enojes. Bueno, es que fue una mini broma que hicimos con la Salo. Mañana le vamos a hacer a uno a mi mamá, así que van a haber bromas por todos lados. Bueno, ha sido una broma y está nueva, pero no te enojes. Bueno, qué malo. Bajo hay un botón rojo que dice suscribirse ahí y al lado hay una campanita, a subir a la campanita. Y ahora denle like si les gustó este video.